Voy a probar a hacer No tienen dactilera, ¿verdad? Estos no tienen dactilera Voy a probar a hacer arqueros O artilleros manuales O sea, el artillerio manual con la velocidad Tiene que estar interesante Castillo de Heldre ¿Dónde está eso? ¿No estoy sacando el danos o qué? ¡Uy! Vale, a Moongol se ha marcado la ovejita Por ejemplo Fijaos en este mapa Ya tengo piedra aquí a salvo El oro está alante, pero las frutas atrás Es que ya cierro aquí y ya tengo las frutas atrás aseguradas Y oro atrás Hola, Mergor, ¿qué tal? Ah, no Al sudeste ¿Qué tal están, Mergos? No sé cómo está el tema Para que pueda ir gente y tal Y eso tengo que simplificarme, claro ¿Qué tal va la unidad única a contar? Al arqueo a caballo ¿Lo habéis probado? ¿Pues doscientos dos partidos de RAS 900? Bueno Pues algo se empieza Bien, Al arqueo a caballo ¿De qué tal De JNY? Sí, tío, no No sé si potec Segluigo, no Si potec Se potec Se potec Se potec ¿Potec No, 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 no. En este caso, por ejemplo, el mapa me parece súper fácil. ¿Hacemos un FC o qué? ¿Tienen algo estos para hacer FC guay o no? No, 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 no. No, 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 no. Lo que puedo hacer, si no, es subir rápido al final y luego ya gastarme. Es subir rápido al final. No, no. Me he puesto demasiados aliados a madera, yo creo. Vamos, vamos. Vaya apertura es más mala, por favor. Se nota que estoy quemado de tanto en general. En estas horas ya no me funciona el cerebro. No sé. No sé. No sé. No sé. C-Crossboss cumplir mi cara, a ver qué tal. Vamos a la unidad única. Uh, ¿vendrá agresivo? A ver, quiere quitar la pierna. Está haciéndome una torre seguro, eh. ¿O no? Hostia, como rompen esos, eh. Aquí no me como van las stars de oro. O sea, las mejoras. A las tienes ya, gratis, encima, instantáneas. ¡Balance, balance! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rhe! ¡Gracias! 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 A ver dónde están los arqueros Tienen que estar aquí Tienen que estar a punto de llegar, imagino En el momento que tenga 3 arqueros voy a luchar No, 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 no No, 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 no Voy a hacer un par de guerrilleros y los reventamos No, 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 no No, 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 no Está subiendo en el día yo creo Vamos al ataque Vamos a ver eso Ah, está, iba a hacer el arqueros a caballo Ok, utility, efectivamente No haré el burrito Ah, está bien No, no, no. Uy, estoy viendo esos dos inactivos Vamos a ver Química súper rapidísimo Química o balística primero Yo creo que tiene que ser balística primero No, digo que él va a hacer arqueo a caballo Yo no voy a hacer arqueo a caballo Es uno, tiene tres arquerías Va a hacer arqueo a caballo Ya sé que esta civil no tiene arqueos a caballo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vamos a estar aquí No le voy a hacer arqueo a caballo No lo puedo hacer A ver si Quiero química Voy a hacer toda la mejora de arqueros Este guerrillo también pues Aquí te va a tener un centro humano Aquí o ahí ¿Dónde vas tú, Pepe? ¿Tú también? ¿Dónde vas, Jerónimo? Quiero química, por favor Que encima a los guerrillas también les afecta Es que sus arqueos no están haciendo absolutamente nada Tengo que esperar a química que cuando tenga química voy a hacer una de daño ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Split! ¡Toma! 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 ¡Split! ¡Química ahora! ¡Química! ¡Oh, no hay química! ¡Oh, no hay química! ¡Oh, no hay química! ¿Dónde está su ejército de arqueritos? ¡Oh, ahí está! ¡Cómo mola la flecha de fuego en Castillo, eh! ¡Oh, no hay química! 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 Ah, estos son los tíos, ¿no? Debe decir, joder La verdad es que no tiene un mapa Botkinaro, muchas gracias por los dos meses Y Chuso, muchas gracias por los Diez mesazos también ¿Por qué él no se cierra? ¿Sabes lo que pasa? Que con unos es como muy Entre comillas torpe cerrarse Ah, podría haber hecho Tíos más nuevos ahora, sí La verdad es que contra las apuntas van mejor Con un tíos GG Imagino que porque no ha podido hacer nada Nada, nada ¿Por qué no te pareció el ajuste de los comandos? Porque estás potenciando Vamos a echar un vistazo a los cambios Y os explico por qué, ¿vale? Está CB, a ver Lo que os digo En este caso la química no era tan rentable Sí que hubiese sido bueno Os digo, sí que hubiese sido bueno La química en las catapultas no importa tanto Pero sí que es bueno Sacar 5 o 6 artilleros manuales Porque con... ¿Cuántos necesitamos? Son 17 de ataque Con 5 Si le dan 5 Golpes a la catapulta Y tiene el mismo rango La matan O sea que está bien Sacar 5 o 6 artilleros Pero para destruir la catapulta, ¿vale? Eso sería claro